Bueno, primera herramienta que vamos a trabajar en así de simple, no necesariamente el orden en que están estructuradas y organizadas en este espacio sean o no importantes. De hecho, hay dos herramientas que he venido trabajando hace mucho tiempo, una son la numerología y otra la astrología. Y las otras herramientas que vas a ver han nacido de todo este proceso que he venido implementando desde agosto del 2019. O sea, empezó la magia en julio a manifestarse, a evidenciarse. Llegaron las herramientas en agosto y eso es lo que estoy compartiendo. Entonces, la primera herramienta que te quiero compartir es numerología. ¿Por qué? Porque gracias a lo numerológico fue que pude identificar otras herramientas. ¿Y por qué? Porque es que la numerología... Básicamente, ¿qué es numerología? Numerología es... No sé si me va a tocar repetir el video porque... Bueno, voy a grabarlo. Chagui está ladrando mucho. Espero que no haga mucho eco y... A ver, un perfil racional como el mío que te digo, de alguna forma siempre estaba buscando respuestas racionales a todos estos procesos de búsqueda, lo cual no es así. Pero en su momento yo necesitaba de alguna forma tener herramientas y tener elementos para toma de juicios basados en lo racional. Entonces, de alguna forma, lo numerológico, trabajar los nueve dígitos del 1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es un ejercicio en primera instancia racional. ¿Por qué? Porque de alguna forma la cifra, el número, está asociado a una característica, a una vibración, por así decirlo. Y cuando tú ya interiorizas y manejas esas vibraciones, de alguna forma los mensajes que el universo te envía a través de los números, pues tú como que los captas más fácil. Yo hace dos años hice un curso de numerología muy desde el hemisferio de derecho, muy racional. O sea, qué es numerología, cuáles son las escuelas de numerología, cuáles son los, 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 los tips de numerología que uno tiene que trabajar, las aplicaciones a nivel de perfil de personalidad, de optimización de productos, de relaciones de pareja, lo cual es válido. No, 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 no deja de ser funcional, no deja de ser válido. De hecho, ese curso, no sé todavía si está disponible por ahí, creo que no. Pero hoy en día siento que, y de hecho voy a hacer un nuevo curso, pero ya desde el hemisferio izquierdo, ya desde el amor, desde el sentir, de lo que los números permiten. De hecho, no va a ser un curso, va a ser como una conferencia, yo creo que unas dos, tres horas. Ahorita voy a hablar de eso porque ya la voy a sacar, se me hace importante que las personas conozcan esta información rápida. Entonces, a través de los números yo empecé a identificar otras señales, o no otras, sí, señales, caminos que de alguna forma hacían coherencia con mi sentir, con mi ser y que mi racional, de alguna forma, cuando identifico eso, dijo, wow, acá hay, acá hay una información importante. Y así fue como me llegó la RCD en agosto. Digamos, fue a través de un sincronismo con números, en especial con dos números, o sea, dos cifras que al unirlas, no te voy a decir ahorita cuáles son porque no te quiero condicionar porque esas son mis cifras, ¿no? Y la idea es que tú encuentres tus propias cifras. Yo cuando vi eso dije, wow, acá hay una información importante, poderosa, y se sumó también a mi propósito de vida que me había manifestado públicamente en enero del ser amor. Entonces, el objetivo de las herramientas a mi modo es eso, que las herramientas te van generando escenarios de sensibilización hacia otro escalón, otro paso más en esas herramientas. Entonces, los números juegan un papel súper importante. Hoy en día también lo tengo muy claro, sobre todo los números de los nombres personales. Cuando me relaciono con ciertas personas que sus números vibran, eso pasa. Y de hecho, esta última semana he estado estudiando sobre todo el tema de parejas, muy fuerte. Más adelante, en escenario de parejas, hablaremos de eso. Entonces, ese es el tema de los números. La numerología, no sé, bueno, numerología no, los números como tal, el mensaje de los números. Esta era la que estaba ladrando ahorita. Estos son guardianes también. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, bueno, la numerología como tal, sí, pero te voy a compartir una conferencia muy cortica de tres horas, que en esa conferencia te voy a dar los tips desde el sentir, desde el corazón, que te pueden ayudar a identificar mensajes y momentos claves para trabajar con los números. Bueno, eso era lo que te quería decir de los números. No sé si grabé ahorita otro video donde vamos a hablar un poco más. Chau. Si. 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 Gracias.